El doctor Sarí Hannafi, actual presidente de la Asociación Internacional de Sociología, ISA, recibió la distinción de doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por sus altos merecimientos personales, su notable trayectoria científica y académica y por su contribución al desarrollo de las ciencias sociales, especialmente a la construcción de una sociología como ciencia en diálogo global. Entre las últimas publicaciones del doctor Hannafi se encuentran Palestinian Refugees, Identity, Space and Place in the Levant, y The Power of Inclusive Exclusion, Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories. Estoy muy agradecido por este honor que he recibido. Me gustaría dedicarlo no solo a todos los sociólogos de ISA, sino también a ustedes, sociólogos, y a mi gente palestina por sus esfuerzos para obtener una vida decente en este país. Este merecido homenaje fue realizado en el marco del 32º Congreso Internacional Alas Perú 2019. Este merecido homenaje fue realizado en el marco del 32º Congreso Internacional Alas Perú 2019.